Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo han amanecido el día de hoy los niños del aula respetuosos 2? Muy buenos días papitos también en cada uno de sus hogares, espero que se encuentren muy bien de salud. Les saludo a Miss Vanessa del aula respetuosos 2 de la institución educativa Angelitos de Pachacote. Empezamos una nueva actividad en este día, pues siempre aprendiendo, ¿no? Siempre son los niños y por qué no decir también los padres, porque esta iniciativa del ministerio es para toda la familia. Continuamos esta semana con nuestro aprendizaje en las diferentes formas que se ha venido hablando sobre el cuidado del medio ambiente. Durante este año hemos tratado de enseñarle a los niños el valor de lo que nosotros debemos hacer para cuidar nuestro medio ambiente. Y para ello, pues, vamos a tomar nuevamente quizás actividades pasadas de la cual nos han ido enseñando cómo es el cuidado de las plantas, ¿no? Las diferentes acciones que nosotros debemos realizar, tanto reciclando, reusando y reutilizando. Bueno, en este caso, pues aquí tengo para esta nueva actividad acompañada de las plantas, ¿no? Mi macetero reciclable. Por aquí tengo unas plantitas que recién he podido trasplantar para darle vida a una nueva planta. ¿Qué creen ustedes que necesitarán las plantas para estar siempre hermosas, dándonos un color verde, ambientando nuestros espacios? ¿Qué creen ustedes que necesitarán? Pues el día de ayer hablaron del agua, ¿verdad? Uno de los centros vitales de las personas, de los animales, y por qué no decir de las plantas también, ¿no? Porque sabemos que si no hay agua no hay vida, ¿no? Entonces, el día de hoy, chicos, yo les quiero preguntar, aparte del agua, del suelo, ¿qué necesitan nuestras plantas? ¿Tendrá alguna relación todas las actividades que hemos estado realizando con lo que necesitan las plantas diariamente para vivir? Por ahí escucha, Samuel. Pues sí, chicos, necesitan ellos constantemente, así como los seres humanos se alimentan, las plantas también necesitan alimentarse. ¿Les gustaría saber qué tipo de alimentos reciben las plantas para estar siempre lindas y hermosas? Pues les voy a mencionar el propósito de la sesión del día de hoy. El propósito de la sesión del día de hoy es que ustedes, niños y niñas, recibirán información de los beneficios de los residuos orgánicos, como abono natural para las plantas. Ustedes recuerdan en las actividades pasadas que nosotros hemos ya realizado abonos naturales, ya sea con las cáscaras de frutas, las cáscaras de verdura, que si nosotros hacemos el proceso de poder recoger, recopilar todos esos residuos que diariamente la mamita desecha en casa, lo podemos utilizar como abono para las plantas. Pues el día de hoy van ustedes a recibir diferentes informaciones, y ese es el propósito que yo quiero como docente que ustedes aprendan, chicos. Para que ustedes también lo puedan hacer en casita, con todos esos residuos que ustedes desechan en casa, y que pueden ser muy útiles para la vida de los animales, para la vida también de las plantas. Aparte de las cáscaras de frutas y de verduras, ¿qué otras opciones ustedes pueden haber observado en casa que desechan? ¿Qué otros residuos han observado ustedes que en casita la mamá lo desecha, y puede ser beneficioso para las plantas? Bueno, chicos, aquí les tengo algunas propuestas. Como ya sabemos, los desperdicios que quedan en casa son las cáscaras de las verduras. Aquí les puedo mostrar. Pero encontré algo interesante que ustedes también quizás en casa lo hacen y lo observan, ¿no? Como es las cáscaras de los huevitos cuando ustedes preparan sus alimentos. ¿Qué hacen con ellos? Muchas veces nosotros los dejamos para tirarlos en las bolsas de basura. Pero recuerden que esto es muy importante para las plantas. Pero ustedes saben cómo los podemos reutilizar. ¿Se han puesto a pensar que estas cáscaritas son un gran alimento y fertilizante para las plantas? Pues el día de hoy se lo voy a demostrar. Para eso vamos a ver un video muy interesante el día de hoy. ¿Qué podemos reciclar? El propósito, preparar su abono o fertilizante natural con residuos orgánicos para el cuidado de las plantas. Las plantas para vivir, además del calor del sol y del agua para que se refresque, necesita algo que es muy importante. ¿Qué es el abono o fertilizante? Es una sustancia que nutre a las plantas. Se le agrega a la tierra para hacerla más rica y nutritiva y la planta pueda crecer muy fuerte y hermosa. Te presento ideas para elaborar fertilizante natural. Fertilizante de cáscara de huevo. Primero, separa las cáscaras de los huevos. Dos, déjalos secar al sol. Luego, muele las cáscaras con ayuda de un mortero. Finalmente, echar a la tierra de la maceta. Te presento otro fertilizante de cáscara de plátanos. Primero, separa las cáscaras de plátanos. Luego, corta las cáscaras en trozos pequeños. Finalmente, cava un hoyo en la tierra de la maceta y coloca las cáscaras. Hola a todos. Mi nombre es Aldo. Soy biólogo y en esta oportunidad vamos a aprender a hacer compost. Para este tipo de compost vamos a necesitar un recipiente de madera como este, al cual vamos a forrar por la parte interior con un plástico. También podríamos utilizar un balde, un balde reciclado como este de acá, en el cual vamos a hacer unos pequeños agujeros en la base para que tenga mayor ventilación. También vamos a necesitar tierra que podemos extraer de nuestro jardín, ramas y hojas secas, agua para regar periódicamente nuestro compost y el componente más importante, los restos o residuos orgánicos. Por ejemplo, aquí tengo cáscara de plátano, cáscara de papa, restos de perejil y restos de otras frutas que podemos agregar. Lo primero que debemos hacer es formar una capa con las hojas y las ramas secas. A continuación formaremos una segunda capa, pero esta vez de tierra. Terminada esta segunda capa, agregaremos los residuos orgánicos. Es recomendable trozar y partir cada uno de los residuos, para así acelerar el proceso de transformación. Ahora cubriremos los residuos orgánicos con una nueva capa de hojas secas y finalmente con una de tierra. No olvides que deberás regar periódicamente el compost. Ahora solo nos queda esperar 3 a 4 meses para recoger nuestro compost. Inténtalo en casa. No solo ayuda a las plantas, sino reduce la cantidad de residuos orgánicos. Bueno chicos, entonces, preparados para el día de hoy aprender un nuevo bono natural que puede servir para las plantitas que ustedes tienen en casa, ya sea en maceteros o también para sus jardines. Muy bien. Hemos, para eso hemos traído las cáscaras que he podido guardar. Ya no se pueden utilizar. ¿Ustedes creen que no las vamos a utilizar? Pues sí. Estas cáscaritas para nuestro abono las vamos a tener que triturar. Las trituraremos a tal punto de que puedan convertirse en tan pequeñas para poder remover con la tierra que tengan nuestras plantas. ¿Ya? Para eso he utilizado una bolsa y todas las cáscaras que se encuentran con ayuda de esta bolsa, con ayuda de esta bolsa, he podido triturarlas. ¿Ya? ¿Ya? Hasta que puedan quedar de esta manera. puedan quedar de esta manera. En este caso, ustedes pueden seguir triturando, tratando de que de esta manera que estas cáscaras de huevo queden mucho más pequeñitas. Ya tengo maceteros en casa, voy ahora a proceder a echarle en el macetero estas cascaritas, estos pedacitos de cáscaras de huevo, y voy a tratar de mezclarlos con la tierra. Ustedes también lo pueden hacer en casa, con todas las plantas que ustedes puedan tener. Y miren qué fácil y rápido, y estamos brindándole alimento a esta planta. Espero y les haya gustado esta actividad del día de hoy, que es tan fácil de hacerlo, chicos. En la casa lo van a poder disfrutar. Traten de reciclar lo más que puedan. Si tienen muchas más plantas, lo pueden hacer. Así también vamos a recordar mediante un video que les voy a mostrar en el transcurso del día, sobre recordando cómo se realiza el compost. Que como ustedes saben, se hace con residuos, con residuos de los vegetales. ¿No? Entonces, espero que la actividad haya sido productiva el día de hoy, sencilla y rápida, para que ustedes lo puedan elaborar en casa. Y me puedan demostrar que ustedes también pueden cuidar a las plantas y a su medio ambiente. Entonces, ¿qué aprendimos, chicos, el día de hoy? ¿Quién me puede decir? Por ahí está Isabel, por ahí está Yasmín, está Nataniel. El día de hoy les he podido enseñar, chicos, hacer un abono natural, otra opción que es con las cáscaras de huevo. ¿Sabes tú alguna otra, otra de los abonos que podemos utilizar para las plantas? Me lo vas a decir en tu actividad el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y de igual manera las mamás y que toda la familia podamos aprender sobre el valor del cuidado de nuestro medio ambiente. El uso también de poder reciclar, de poder reusar productos y así de esa manera podamos nosotros cuidarlo. ¡Hasta una nueva oportunidad, chicos! ¡Cuídense mucho!